hola amigos como están les deseo que se encuentren muy pero muy bien y bienvenidos a mi pequeño paraíso bueno queridos amigos hoy continúo con un nuevo reto así que comencemos amiguitos bueno les cuento que estoy cumpliendo con un nuevo reto estoy por aquí como perdida en la jungla pero yo sé que ustedes me ven bueno les cuento que este reto consiste en por aquí tengo mis notas porque la memoria de reto consiste en mostrar macetas recicladas y me invitó luz mila del jardín de mila muchas gracias a mí la por invitarme a hacer este reto este nuevo reto y lo inició miriam román de cielo suculento y más no olviden pasar por sus canales son canales de los cuales aprendemos cada día mila nos enseña a hacer hermosas macetas reutilizadas y bueno no olviden visitar esos canales estaré también invitando cuatro canales al final del vídeo bueno amigos les cuento que voy a comenzar a enseñarles las macetas que tengo voy a presentar diez hay más macetas reutilizadas recicladas pero bueno voy a comenzar con voy a hacer el reto con diez así que voy a comenzar con este con esta con este osito mire este osito tiene conmigo casi dos años aquí estoy reproduciendo un filo dentro y esta maceta aquí tuve como año y medio más o menos el sed un burrito y lo saqué y ahora aquí estoy reproduciendo este filo dentro esta sería como la número uno o la número uno en su mayoría son potes de jabón líquido en su mayoría que he reutilizado bueno por aquí les voy a enseñar esta hermosa planta variegada bueno no es enseñar planta es enseñar macetas y por aquí está este botecito por aquí le diseñé una flor una flor azulita y así esta sería mi número dos les cuento les cuento que por aquí tengo esta alocasia mariposa y la tengo en esta maceta también que le he colocado aquí unos unas hojitas mire y aquí va esta hermosa alocasia mariposa en esta maceta todas les va muy bien en estas en estos botes bueno por aquí la número 4 ustedes miraron este vídeo donde yo sembré mi rosa preciosa que les enseñé en el vídeo mire esta es la número 4 la maceta y esta planta es la rosa medio rosa medio la rosa cuando ya la flor se marchito pues yo que hice podarla porque no me gusta una vara ahí indeseable indeseable y mire cómo está hermosa mi rosa en este pote en esta maceta reutilizada bueno esta es la número 4 son muy muy útiles estos tarritos o botes bueno como les llamemos por aquí tengo mi alocasia amazónica este es otro medio tarro medio bote mire y aquí está con este pequeño dibujito pero con esta hermosa pero con esta hermosa alocasia amazónica esta sería la número 5 la número 6 ustedes ya la han visto pero vuelvo y se las enseño la del anterior reto y aquí está mi hermoso cróton ahí está creciendo lo más de lindo mire mire bueno esta es la número 6 la número 7 es esta hermosa maceta también es un bote de soflam y aquí tengo esta aloe que la coloque muy 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 pequeñita la traje de rioacha cuando fui a visitar a mi hijo me regalaron esta esta aloe muy pequeñita y mire ahí se está desarrollando lo más de hermosa pues cuando ya sea tiempo de que haya ella se haya propagado más hay que sacarla y colocarla pero mientras tanto aquí está mire en este botecito bueno esta es la número 7 la número 8 es esta palmita pero no son las plantas es el bote mire en su mayoría todos son botecitos de jabón esta es la número 8 la número 9 ustedes me vieron hacer este arreglo en este bote o no sé qué es pero aquí venía venía a mí bueno aquí venía una planta que compré que la trasplante con ustedes pero aquí tengo este arreglo y no no le hice dibujitos pues porque ahí trae un dibujito creo que es un osito esto puede ser de pañales o pañuelitos no sé esta es la número 9 mire si podemos reutilizar si podemos hacer cosas preciosas con estos botecitos bueno y aquí tengo mi hermosa sansevieria sansevieria mini mire cómo se ha crecido este es un bote de pintura y mire por aquí le hice un cerco unas plantitas unas flores bueno ya y le diseñé lo que pude y esta es la número 10 así que amigos todos invitados a reutilizar en el jardín todo todo nos sirve y mire se ve bonito en nuestro jardín estos botecitos y no son muy útiles la verdad a mí me son muy útiles los botes de jabón porque me ayudan a a que son muy útiles cuando tenemos poco espacio yo las organizo por ahí todas 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 y me da mucho mucho espacio bueno amigos gracias a luz mila por la invitación y a y hay que visitar estos dos canales a miriam román de cielo suculento y más y a luz mila del jardín de mila no olviden pasar por allí y voy a invitar cuatro canales a ver si estas hermosas mujeres se unen a hacer este reto estos retos son muy hermosos porque nos nos motivan a aprender a miren me motivé a pintar yo casi no ustedes saben que yo no soy de las que pinto ni de las que diseño diseño cosas pero me animé y pinté algunas cositas por ahí bueno a reyes y sus plantas a mi amiga reyes y sus plantas la invito a hacer este reto mar y campo y plantas del ecuador mar y campo y plantas como todos los días cotidianos también ella está por ahí visitándome y la invito a hacer este hermoso reto y a el mundo de diana que hace unas macetas espectaculares y tienen jardines hermosos también son unas luchadoras y que bueno que también visitemos estos canales amiguitas las invito a hacer este hermoso reto reyes y sus plantas mar y campo y plantas como todos los días cotidianos el mundo de diana bueno mis queridos amigos los dejo nuevamente les deseo que estén muy bien gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo si dios lo permite chao